Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tabsteando Esta vez de nuevo estoy con Brandon de Geeker Flickers y vamos a hacer la reseña de varias apps Esto es Tabsteando Para empezar con las apps de esta semana traemos para ustedes Hot Note esta aplicación diseñada para poder escanear tus documentos con tu celular Tomándoles una foto fácil para usarla te puede convertir páginas e imágenes en documentos PDF pues que no son modificables Esto además te da la oportunidad de enviarla por correo al instante Puedes modificar un poco los tonos para que se vea más negro o más gris incluso puedes hacerlo a color Siendo una app exclusiva de Apple Store nos da la posibilidad de hacerla premium con un costo un poco elevado a mi parecer pero bueno la versión free es bastante buena y para Android pues no está así que es exclusiva para nosotros Esto es Hot Note Le vamos a dar tres estrellas Lo bueno de esta aplicación es que es fácil de usar lo puedes enviar instantáneamente por correo puedes modificar los tonos cosas positivas para este tipo de aplicaciones Lo malo pues es que solamente la tenemos para iOS y que la versión premium que te da acceso a muchas más cosas como subir tus archivos directamente a la nube en diferentes plataformas pues la tienes bloqueado y el costo para mi es un poco elevado Y bueno ahora es el turno de Android con la aplicación Xlock Esta aplicación nos sirve para resguardar nuestro teléfono de visitantes sorpresa No nos gustaría que alguien venga y revise nuestro teléfono o a veces cuando no lo podemos cuidar pues vean nuestros archivos Esta aplicación lo que nos ayuda es a poner una contraseña o un PIN o un patrón para bloquear nuestras aplicaciones aplicaciones que nosotros seleccionemos y que queramos bloquear para ciertas personas Una aplicación bastante útil que no encontramos para nuestro sistema Bastante interesante que nos puedan meter tus noves celosas amigos chicos los jefes entromatidos padres interesados Muy lindo Si también nos sirve el control parental para los niños y bueno por si alguien usa tu teléfono cuando tu no estés cerca Y bueno esta aplicación me gusta mucho y es de mucha utilidad así que le vamos a dar 4 estrellas Y traemos para ustedes Greenplay Esta aplicación que nos permite hacer pequeños videos bastante bien editados con un sistema rápido además de la posibilidad de meterle sonidos canciones que trae precargadas que son pocas en la versión gratis y en la versión premium esta bastante bastante cara Es una buena aplicación que nos permite hacer videos si tienen la versión premium sino la versión gratis es solo hacer una composición de 5 fotografías o más en las cuales automáticamente las mete como una presentación y te da un poco de sonido ¿Viste ya alguno de los que hicimos? ¿Qué te pareció? Me parece muy bien es muy parecida a la aplicación de videos de los teléfonos de la gama de suscríbete y bueno en esta también le podemos poner la pista que nosotros querramos y seleccionar nuestras fotos en el otro es automático y pues esa es la ventaja de la entrada esta app es muy buena sin embargo el costo como ya lo mencionamos es demasiado alto la versión premium es arriba de los 150 pesos para una aplicación móvil carísimo esto es lo malo de la aplicación lo bueno es que pues si la tienes y si inviertes en esto podrás hacer grandes videos bien editados y muy divertidos te vamos a darle 3 estrellas por el tema de precio este fue el replay y nuestra siguiente aplicación es Cortana la beta que ha estado disponible esta última semana y en la espera de Windows 10 vamos a hacer la reseña esta app viene todavía en el idioma inglés y todavía no se sabe cuándo se va a traducir al español y por lo tanto todos los comandos que acepta son en ese idioma es un poco todavía en su fase beta es un poco difícil obtener buenos resultados ya que la detección del idioma no es muy buena aparte de que pues se coló esta aplicación y no nos da lo más o parte lo más importante que esperábamos que era escuchar su voz y cómo funcionaba a ciertas preguntas esta versión se busca todo en internet y pues las funciones que tiene son realmente pocas hay que esperar a ver que nos pueda entrar en un próximo año y esta vez le vamos a dar 3 estrellas así que estamos en la espera de la versión completa esto fue Cortana el juego que traemos esta semana para los usuarios de iOS es con Shift X este juego que tiene una interesante trama que casi nunca hemos visto es que los aliens invadieron el mundo y hay que defenderlo con nuestros compañeros soldados defendiéndolo desde una nave desde esta nave dispararemos 3 armas diferentes de 3 cambios diferentes a que se cargan en tiempos diferentes el objetivo principal pues es no dejar que estos aliens se coman a nuestros soldados y así defender el mundo esta es como podrán ver no es una historia tan profunda pero que nos da muchas horas de diversión porque bueno te da la posibilidad de conforme vas avanzando ir modificando tus armas aumentando los poderes compartir tus avances en Facebook y todo eso que se da ahora en los nuevos juegos sociales y que aparte pues es una versión gratuita que te puedes aventar todos los juegos sin parar un solo peso esto es sin más y más con Shift X pues le vamos a dar 3 estrellas porque es un buen juego sin rayar en lo excelente pero complica un subjetivo y la última aplicación de mi parte esta vez es Agar.io Agar.io es un juego para Android iOS y Windows originalmente desarrollado para Windows y debido a su éxito fue migrando hacia las diferentes plataformas este juego se basa en pues ser una bola así sin más ir comiéndote a las demás de menor tamaño y esquivando a los gigantes del juego es un muy buen juego a pesar de su simplicidad te puedes llevar horas de entretenimiento jugándolo que la verdad te agarra mucho te atrapa mucho y te pasas ahí y horas jugando como que comiéndote bolitas y así está bastante bueno bueno esta vez le vamos a dar a este juego 4.5 estrellas esto fue Agar.io estas fueron las mejores aplicaciones de esta semana revisen las de las semanas pasadas en nuestras estrellas pasadas que tenemos por aquí revisen el contenido del canal el contenido del canal de Hitman y bueno pues seguiremos aquí con más contenido suscríbanse no olviden seguirnos en todas nuestras redes darle like a nuestro video compartirlo con sus amigos y déjennos en los comentarios los próximos reviews que necesiten ya saben que nosotros vamos a estar al pendiente yo soy Hitman yo soy Brandon nosotros somos Geeker Flickers y nos estaremos actualizando ¿por qué me quedan aquí a las 6 y media? como a las 5 y media y te voy a ir en el camino ya no en el medio ¿ya? ¿ya estás? ¿ya estás? bueno, eres tu morro no se está no se metan con el Benchorts ¿eh? ah bueno vamos a meternos Benchorts ya está grabando ya está que la verdad te agarra mucho te atrapa mucho te agarra mucho te atrapa mucho no mames es que ah y empezando con las reviews de esta semana traemos para ustedes Hot Knot esta aplicación permitirá oh ¿por qué se ve? el churro se le está así empezando con las apps de esta semana traemos para ustedes Hot Knot esta aplicación diseñada para poder escanear tus documentos no empezando con las reviews de esta semana traemos para ustedes Hot Knot esta aplicación diseñada para poder escanear tus documentos otra vez estas fueron las aplicaciones de esta semana ¿qué hay que decir? ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¿qué? ¿qué dices tú? Gracias.